Ayúdelo, venimos a alabar al Señor, venimos a cantar al Señor con todo el corazón, ayúdame Señor con tu poder. Rey de reyes, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame Señor. Señor, en las luchas o en las pruebas, ayúdame Señor con tu poder. Yo quiero escuchar tu voz, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame Señor. Dígalo, tú, eso, 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 eres lucha o en los pruebas. Ayúdame Señor, ayúdame Señor con tu poder. Oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, te cantamos adiós con vos. Oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, ayúdame Señor. Oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, ayúdame Señor con tu poder. Yo quiero escuchar tu poder. Yo quiero escuchar tu voz, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame Señor. Oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, ayúdame Señor con tu poder. En tu nombre de poder. En tu nombre de poder. En tu nombre de poder. Señor con tu poder. Oh Espíritu Santo, ayúdame Señor con tu poder. ¡Suscríbete al canal!